jajaja la gente debe chupar primero para que le vaya a gustar nos hagamos la foto ahora dale si si me cago todo loco cuando lleguemos te sacas otra no voy filmando látima que el olor no sale después olvidate el celular voy filmando después una vueltita eh en serio mañana tengo pedalias 84 Están pronto Vamos a tener un selfie Vamos a tener un selfie Dale ahora Ahí Ahí salió Vamos Río Vamos Estamos partidos Vamos Me señala lo que Dios quiera que saca lo que te haya dicho Vamos arriba Olvídate Vamos arriba Vamos divertiendo Vamos arriba ¡Epa! ¡Epa! ¡Viene ahí! ¡Se ven! ¡Ok! ¡Se ven! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!